Damián Lestarpe, bicampeón mundial de parapente en dos categorías distintas. Vamos a compartir al respecto una nota con Damián. Con el bicampeón de dos categorías. Damián, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Daniel. Todo muy bien, todo muy bien, muy contento. Bueno, es así, ¿no? Bicampeón en las dos categorías. Exactamente, nuevamente tenemos el campeonato del mundo en la categoría estándar, que es la categoría que estamos, el tipo de parapente que tenemos, y campeón también de la categoría Sport, que es una categoría superior. ¿Y ahí qué cambia, la vela? El parapente, el parapente básicamente, cuanto más alto la categoría, más rendimiento tiene. Bien, y bueno, y con el puntaje de este año quedás en muy buena posición para el año que viene. Sí, también eso, muy contento con eso, porque no solo mientras estábamos en Brasil cerró el campeonato que terminaba el 30 de septiembre, ya hicimos los vuelos para el campeonato que viene a ser el 2023. Hicimos un poco más de puntos que el año con el que salimos campeón. Estamos 50, 60 puntos arriba, que no son muchos, pero a esa altura sumar 50, 60 más es muy difícil. Así que también muy contento con eso, con lo logrado. Bueno, va a haber que esperar todo un año ahora que pase el verano europeo, que pase todo, pero bueno, ya estamos bien posicionados, así que también contento con eso. Pero algunos vuelos tuyos de acá se suman a esto. Sí, si mejoran lo que tengo, traje de vuelo más corto creo que son 283 kilómetros, con lo cual no es fácil sumar, porque bueno, hay que superar eso. Hay que hacer 283 para empatar. Claro, claro, o sea, si así era... Claro, exacto, más un punto. Entonces, pero bueno, hemos hecho vuelos de acá de la Madrid hasta de 300 kilómetros, 300 kilómetros, 3006 creo que es más largo, así que está abierta la posibilidad de que por ahí se ve más o menos un vuelo de acá de la Madrid y también estuviera dentro del ranking, sería muy lindo. Así que bueno, tenemos el verano para intentarlo, ojalá se dé. Y nos queda pendiente los 400. Sí, la verdad que sí, este año se escaparon. No me queda yo porque... Sí, sí, ha sido... A ver, llegamos a hacer un vuelo de 395, que es prácticamente igual, pero bueno, el número no aparece 400, aparece 345, 395, así que bueno, nada, quedará pendiente para una próxima vez. Sabemos que es posible, este año tuvo un boom bastante más difícil Brasil, bastante más difícil lograr los vuelos. Desde muchos aspectos fue el año más complejo que me encontré. Decí que con la suerte de que gracias a los sponsors teníamos un mes para estar allá, si hubiéramos estado menos días, la realidad es que no hubiésemos podíamos... No, no hubiese sido posible mejorar, creo que ni siquiera empatar lo del año pasado. La posibilidad de realizar tantos vuelos durante un mes nos dio esa chance, pero la realidad es que si no hubiésemos estado bastante más complejos. Y ahora que cuando te volviste vos, ¿algunos quedaron volando o ya se terminó todo? Sí, sí, quedaron. Quedaron un día muy, muy bueno, que hicieron muchos retos personales, un vuelo de 500 kilómetros que todavía no se ha quedado, un cierto de septiembre, Sí, sí, hay gente que se queda mucho más tiempo, hay pilotos que van cambiando, si algunos se van, otros vienen. Sí, la temporada es un mes y medio aproximadamente. Pero bueno, nada, con estar un mes ya estuvimos felices, obviamente que sería ideal estar el mes y medio, pero bueno, ya implica mucho más costos desde todo tipo, de tiempo, dinero, demás. Así que con lo que nos tocó, por lo menos este año, es mejor que el año pasado. Así que más. Bueno, que dos campeonatos, faltó lo de los 400, pero ya está. Sí, 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 muy conforme. Se nos escaparon algunos días, también hay cosas para mejorar desde ese aspecto, no solo lo de vuelo, sino por ahí la infraestructura. Este año estuvo un poquito complicado, porque no teníamos toda la estructura necesaria, así que faltó un poquito eso, pero bueno, eso también es cuestión de presupuesto, de encontrar una mejor empresa con un mejor servicio, que obviamente también es más caro, ¿no? Pero bueno, nada, son todas proyecciones al año que viene, lo que hicimos este año está más que bien, yo me vine más que feliz, más que conforme, y bueno, nada, el año que viene hay que mejorar cosas y ya vamos a empezar a trabajar para tratar de hacer eso posible, ¿no? Bien, este fin de semana hay vuelos acá en la Madrid, contame cómo va a ser. Sí, este fin de semana tenemos la primera fecha regional del Llano, que es un campeonato que fue de mis primeros campeonatos, mis primeras competencias fueron en este regional, hace ya un tiempo que no se hace en la Madrid, hace mucho, y bueno, cuando empezó este año me ofrecieron de hacer una fecha en la Madrid, y sobre todo hay mucha gente que viene a volar aquí habitualmente, que todo lo que es campeonato queda muy, muy lejos, siempre hay que viajar 400, 500 kilómetros o más, entonces por ahí, nada, la gente que viene a volar aquí no tiene la experiencia, o hay veces que por no hacer tantos kilómetros y demás, estaba bueno tener una fecha, es bueno para los pilotos, bueno para la Madrid también, porque genera obviamente turismo, ingresos, genera, cierra bien por todos lados, ¿no? ¿Cuántos pilotos? Y hasta ahora tenemos 24 en cripto, pero varios llamando que no están en cripto, hay mucho que va a esperar, va a depender mucho del clima, yo creo que si dieran los 3 días lindos, porque es fin de semana largo, si dieran los 3 días lindos no sería raro andar entre 35 o 40 pilotos, más acompañantes, si el clima es más o menos, tenéis que hablar de la mitad, y bueno, si el clima ya viene muy flojo, habrá que postergarlo, suspenderlo, veremos más cerca del fin de semana, calculo que el jueves después de mediodía estaremos definiendo, a ver qué según la meteo, qué es lo que se puede realizar. Pero este es una fecha de campeonato oficial. Claro, este es un campeonato regional FAB, organizado por el club de Areco, y avalado por la Federación Argentina de Vuelo Libre. Bien. Nico, volviendo un poquito a lo del viaje, nada, charlando antes, decía que se va masticando un poco el campeonato, porque vas viendo la procesión, digo, pero ¿cómo es esa procesión por dentro? Y depende, como todo, ¿viste? Por ahí tenés días que parece que va a ser re seguro, que ya está, y por allá encontrás, pasó este año, que hubo una ola de calor muy grande en Europa, una sequía, y las condiciones para el vuelo fueron excelentes, así que allá por los primeros días de agosto, cuando ya normalmente la temporada está acabando, que sería para nosotros un marzo, que prácticamente ya está, empezaron a aparecer vuelos tremendo, que es lo que parecía ya definido, ya no parecía tanto, creo que el primero, el primero lo viví muy, muy ansioso, hoy ya, si bien lo va siguiendo, también me agarra una fecha que nosotros no tenemos mucho para hacer, más que mirarlo por internet, y bueno, nada, sabiendo que no está a tus manos, ya, si deja la tranquilidad de hacer, yo siempre digo hacer mi parte, hacer mi parte fue ir a Brasil, ahora este año, hacer esos vuelos, hacer esa cantidad de puntos, y mi rendimiento, no lo va a cambiar, lo que hagan los otros pilotos, o sea, estos puntos pueden significar, otro campeonato del mundo, a lo mejor significan salir sexto, yo, con cómo volé, con qué puntos me traje, que hice, estoy conforme, estoy tranquilo, estoy bien, hice un buen trabajo, podría haber sido mejor, pero también podría haber sido peor, así que, contento con esa parte, y el resto así, mirarlo, seguirlo, pero es medio como ver por la tele, que pase lo que tenga que pasar, sabiendo de que mi trabajo está hecho, y bueno, dependerá del resto, la posición del campeonato, que eso signifique, ¿no? Y en Europa, mirar en Europa, y rogar que haga un poco de frío, que no haya tanto calor, si tienen un verano que no sea muy bueno, no molestaría para nada, que llueva un poco, que no haga tanto calor, si tampoco molesta, no vendría mal. ¿Te alcanzás a dar cuenta que ya tenés un nombre a nivel mundial? Y por ahí se vive, sobre todo cuando salgo a Brasil, no sé de qué me tendría que dar cuenta, porque creo que no me doy cuenta de mucho, pero sí por ahí cuando ya identifican mi marca, o mi parapente, ya vienen y me saludan, ¿eh, Damián? O por ahí me vienen ya sabiendo mi nombre, sabiendo qué hago, sabiendo qué huele, gente que no he visto nunca, o por ahí charlar, decir un gusto, sí, yo a vos ya te conozco, o que te han estado siguiendo a través de internet, ese tipo de cosas, después el resto... Sí, bueno, pero digo, ahí en el ambiente, ahí está Damián, el campeón del mundo. Sí, sí, hay muchos que por ahí salimos a, no sé, a cenar en algún momento, y te lo plantean, decir, che, un gusto, un placer, que obviamente al no conocerte como persona, no saben, no tienen otra referencia que es lo que se vio de vuelos, entonces, del momento que te dicen que es un gusto o un placer, tiene que ver justamente con eso, porque no te conocen como persona, pero también la realidad que eso, a ver, no cambia mucho lo que tenés que hacer, o sea, el trabajo hay que ir y hacerlo, hay que ir y volar, volar lo más lejos que se pueda, todo lo que haya pasado, está buenísimo, tengo un currículo en la página, me encanta actualizarlo y ponerle cosas bonitas, pero no acredita nada de lo que tengas que hacer de ahí para adelante, hay que seguir haciéndolo igual, no cambia mucho, la ecuación sí ayuda, obviamente, siempre el tema de sponsoreo, o después de querer trabajar por eso, o sea, todo lo que sea bueno, bienvenido, pero no da nada, hay que ir, laburar y hacer los vuelos de vuelta, y resetear todo otra vez, si nos creemos en algún momento que ya está hecho, ahí va a ser un error grave, ahí empezar a perder, yo creo que sí, yo creo que sí, creerse de que es ir, llegar y hacer las cosas, y así de fácil va a salir, de hecho, este año fue el más difícil de todos los que he tenido, así que no hay que medio subirse a caballo, a decir, disfrutar lo que se dio, buenísimo, genial, todo lo bueno que traiga, no trae todo bueno también, porque bueno, así como hay gente que le pone contenta, va a alegre, hay gente que también a la hora de competir, ya te conoce, y va a tratar de que a ver si puede hacer algo, para que no te vaya tan bien, o sea, habemos de todo, y dentro de las reglas del juego hay de todo también, así que bueno, nada, tranquilo, si lo disfruto, si me gusta, pero muy tranquilo, me voy a decir, bueno, esto de que está pasando, es pasado, hay que ir de nuevo, y hacer las cosas, y trabajar, y seguir haciendo lo mismo. Gracias, Damián. No, por favor, Daniel.